Desde siempre se han preguntado cuándo es el final de los tiempos. A Jesús le preguntaron lo mismo. ¿Cuándo va a ser el final? ¿Cuándo va a ser el último día? Sobre todo cuando habían tragedias. Cuando habían tragedias, terremotos, temblores, epidemias. La gente como que inmediatamente pensaba en eso, en el final de los tiempos. Y por supuesto todos pescaban en el río revuelto, porque muchos se aprovechaban de la preocupación de la gente para asustar e invadir de incertidumbre y manipular a las personas. Jesús nunca hacía eso. Jesús lo que invitaba era, miren, no se protegen tanto por el último día, sino permanezcan fieles día a día, al día de hoy y todos los días. Permanecer fieles. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo. Bendice a todos los que ven este video y oran con él. Mantennos fieles en lo cotidiano. Amén. Gracias por tus likes, gracias por tus comentarios y por tus saludos. Los escucho, los veo, los aprecio. Gracias por ver el video. Gracias.